Centrales obreras se suman a las protestas y rechazo en contra de las zonas de empleo y desarrollo por ser inconstitucionales y por violentar los derechos laborales al no existir garantías de respeto a sus conquistas pero ello es rechazado por quienes promueven este tipo de iniciativas El reconocido dirigente sindical Carlos H. Reyes está convencido que las zonas de empleo y desarrollo económico sede son inconstitucionales y afectan los derechos laborales de los trabajadores No puede ser que ahí tengan un congreso aparte, que tengan cortes de suprema justicia aparte impuestos aparte, policía aparte, eso es un estado entre otros estados y es prohibido según la constitución Por su parte el secretario de la Central General de Trabajadores CGT Daniel Durón exhortó a las autoridades a escuchar a las comunidades antes de imponer una sede y poner en práctica la democracia participativa a través de mecanismos que ya manda la legislatura hondureña No debiese tener discusión, el convenio 169, la consulta previa, los plebiscitos escuchen a las comunidades, este no es un tema de estar de acuerdo, de confrontación, es un tema de realidades Por eso y otros motivos los obreros se muestran en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico sede y además porque debilitan el movimiento sindical en el país entre otras consecuencias Eso es peligroso, pero ahí es donde la Secretaría de Trabajo tendría que tomar cartas en el asunto que si una empresa solo por quitarse un sindicato de encima se va para una sede, eso no debe ser permitido Sin embargo, el secretario técnico de la sede Ciudad Morazán en Choloma asegura que los derechos laborales se mantienen para los trabajadores Nosotros hicimos ciertas consultas con ciertos asesores precisamente porque estábamos conscientes que era nuestra obligación y así la cumplimos de cumplir la constitución y los tratados internacionales y les quiero decir que la democratización de las organizaciones sindicales es una parte de esos principios Argumentos que no convencen a la dirigencia sindical que solicita castigar en las urnas a todos los aspirantes a cargo de elección popular que apoyaron a las sedes Y esto más, las centrales obreras ante esta situación piden al pueblo hondureño votar en contra de todos aquellos que han aprobado las sedes y en contra de todos aquellos que las apoyan Ante ese llamamiento, la dirigencia del Partido Nacional le recuerda al dirigente sindical que el aspirante presidencial por el Partido Nacional, Nasri Adfuran está en contra de las sedes si violan la constitución y causan daño Esta mañana le pregunté al secretario ejecutivo de la sede Ciudad Morazán de Choloma ¿Qué sucedería si la municipalidad de Choloma declara el término municipal libre de zonas de empleo y desarrollo económico? Y me dijo, y esto lo pueden escuchar ustedes en la repetición de frente a frente en nuestro canal a las once y media de la noche que esa sede Ciudad Morazán solo termina y deja de cumplir sus actuales actividades si se reforma la ley que le dio vida en el Congreso Nacional Muchas gracias